Me preguntaron Yo que si aún te extraño Sin que tú ya les contesté Te dije que tu odios Te ha hecho tanto daño Que no me acostumo A vivir sin ti Y me aconseja Que vaya a buscarte Honestamente A pedirte de Dios No sabes si para eso Yo supongo Y cambió de dueño De tu corazón Y te vi con el Y de la mano Eso te dio Y le con el confía En ese pedido Te he comprado por la razón A mi atención Que a mi se pedía De mi apellido Debe ser feliz Con ti Que tu amor Y amor Para siempre Perdí Claro que si mamacita Y me aconseja Y me aconseja Que vaya a buscarte Honestamente A pedirte de Dios No sabes si para eso Yo supongo Tarde Te he comprado por la razón Y te vi con él, con esa alza, un beso de Dios, mi recuerdo en tu familia Que fue siempre a ti, en el corazón, en el corazón, aunque ya te sigo Que era mi ser feliz, mi vida ya te digo No debes ser feliz, porque mi querido amor, mi amor, para la siempre feliz Y te vi con él, con esa alza, un beso de Dios, mi recuerdo en tu familia Que fue siempre a ti, en el corazón, en el corazón, aunque ya te sigo Que era mi ser feliz, mi vida ya te digo No debes ser feliz, porque mi querido amor, mi amor, para la siempre feliz Para siempre feliz Para siempre feliz Para siempre feliz Uhhh 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 Uhhh